En este video te mostraremos la manera correcta de unir los tableros de melamina. Como ejemplo realizaremos una repisa de 400 x 286 milímetros. Los materiales que vamos a utilizar son, broca avellanadora de 3 milímetros, o un octavo de pulgada. Si no disponemos de esta broca especial podemos utilizar una broca para madera de 3 milímetros, y una broca para metal de 8 milímetros. Tornillos autorroscantes de 4 x 50 milímetros. Es recomendable usar tornillos que usar tarugos o sistema Minifix, ya que usando tornillo la estructura quedará más resistente. Los tarugos y los pernos Minifix pueden ocultar las uniones cosa que no pueden hacer los tornillos autorroscantes porque se verá la cabeza del tornillo. Pero por lo general suelen aflojarse, y es muy usado en los muebles prefabricados. Por eso se recomienda usar tornillos autorroscantes de 4 x 50 para melamina de 18 milímetros. La cabeza del tornillo se puede ocultar usando tapas del mismo color que el tablero, que se consiguen en el mismo local donde conseguiste la melamina. Taladro inalámbrico, o con cable. Una recomendación que te puedo dar es que te compres un taladro percutor. El percutor sirve para poder hacer perforaciones en las paredes, y servirá cuando quieras colocar algún mueble sobre la pared. Dos tableros de melamina de 400 x 300 milímetros, y dos tableros de 250 x 300. Dejaremos las medidas y los cortes en la descripción del video por si te interesa armar esta repisa. En los tableros de 300 x 400 hacemos una guía para que pase el tornillo. Al hacer esto, el tornillo podrá tirar del tablero que coloquemos debajo, haciendo resistente la unión. Haremos tres perforaciones por lado. Las perforaciones se harán a 9 milímetros del borde del tablero para que quede centrado al colocar el tablero por debajo. Las otras perforaciones se deben hacer a 5 centímetros de los bordes como mínimo, esto es para dar una mayor rigidez a la estructura. Se pueden hacer usando una broca avellanadora o con una broca para madera de 3 milímetros, y luego una broca para metal de 8 milímetros para ocultar la cabeza del tornillo. Unimos los tableros de 250 x 300 con los tornillos asegurándonos que queden alineados. Podemos ayudarnos con unas prensas esquineras económicas. Esto es opcional, se puede colocar tapas sobre las cabezas de los tornillos para ocultarlos. Y así de fácil es armar un mueble, si quieres más contenido puedes apoyarnos suscribiéndote, y dejando en los comentarios los muebles que quieras realizar.